A mí poner nota, la verdad que no sé ponerle nota a nadie. Y en cuanto al balance, siempre creo que esto lo pone siempre la gente. Yo lo que digo es que me levanto muy temprano con ganas de laburar para los sanjuaninos y me acuesto, no para dormir, sino para seguir soñando de las cosas que tenemos que hacer en los tiempos que vienen. Son tiempos muy delicados, todos lo sabemos, y todos los sanjuaninos tenemos que estar unidos porque los problemas, como siempre digo, los enfrentamos separados o estamos unidos y los enfrentamos unidos. Y en estos tiempos difíciles tenemos que, los sanjuaninos, por esa resiliencia que siempre no ha identificado, ustedes lo saben, se cumplen aniversario este año de lo que fue ese terremoto que la verdad nos amargó a todo el mundo, que afectó a más de 10.000 personas, y esa catástrofe natural que fue la peor de toda la historia de la Argentina y los sanjuaninos salimos de eso. Y bueno, los sanjuaninos tenemos que salir de todo, tenemos el temple, tenemos las ganas y por supuesto la responsabilidad de saber que tenemos que vivir un futuro mejor. ¿Pero le dijo que un funcionario le diga no hay plata, gobernador? ¿Cómo? ¿Que un funcionario nacional le diga no hay plata? Sí, bueno, todos sabemos que la situación de la Argentina, cuando nos tocó hablar con el presidente, él fue muy claro y nada, definitivamente lo que dijo, no hay plata. Y lo que yo hice, por supuesto, es tratar de administrar bien lo que es de todos los sanjuaninos. Nosotros estábamos en una situación financiera que era muy compleja. Si seguíamos de esa manera gastando dinero, por eso decía que los gastos van por la ascensora y los ingresos van por la escalera, a ese nivel, y bueno, evidentemente íbamos a fracasar. Así que tuve que tomar medidas por ahí, muy autera y muy estricta, pero evidentemente es lo que nos va a marcar en un futuro.